¡Hola Reales! ¿Cómo están? Si buscas un nuevo móvil pero no quieres gastar mucho, no te preocupes. En este video te muestro cuáles son los mejores móviles calidad-precios que deberías comprar en este año. Aunque existen smartphones en el mercado que superan los $1,000 de costos, debes de saber que no es necesario gastar tanto para hacerte con un buen dispositivo en estos días. No quiero que te muevas ni un centímetro de tu asiento porque quiero mostrarte los mejores smartphones calidad-precio del 2020. Número 1. Realme 6. El Realme 6 es sin duda uno de los mejores teléfonos económicos. Su tamaño ligeramente grueso no será para todo el mundo, pero este es actualmente el teléfono más barato que puedes comprar con una pantalla de 90 Hz. Además, tiene una cámara muy decente, un rendimiento rápido y una batería sólida. Hay muy poco o nada que echar en falta en este teléfono, especialmente cuando puedes conseguirlo por poco menos de 200 euros. Puedes rivalizar con los teléfonos más del doble de su precio. Recuerda que si te interesa el precio o quieres comprar algún dispositivo, acá abajo en la descripción están los links de compra. Número 2. Xiaomi Redmi Note 9S. El Redmi Note 9S es otro de los mejores teléfonos económicos que hemos visto. Es un teléfono fantástico por menos de 200 euros, un verdadero terreno con un rendimiento decente y buenas cámaras, así como una alucinante duración de la batería. No soy fan del módulo de cámaras trasera y la falta de NFC en algunos territorios es una lástima, pero se nos olvida todas estas pegas cuando volvemos a fijarnos en su precio. Número 3. Oppo A9 2020. El Oppo A9 2020 es un teléfono económico que se las arregla para sobresalir en múltiples áreas, con un diseño atractivo, una cámara cuadruple de 48 megapíxeles y una enorme batería de 5000 miliamperios que supera incluso algunos de los teléfonos más caros del mercado. No está exento de fallos, por supuesto, aunque la duración de la batería es excelente. No tiene carga rápida, aunque el modo nocturno de la cámara es estelar. En mi opinión personal, la experiencia del usuario en la toma de fotos necesita ser refinada para ser más simple y limpia. Por el precio, sin embargo, estás obteniendo un muy buen smartphone con una cámara buena y una duración de batería excelente. Por estas razones, definitivamente diríamos que el Oppo A9 2020 es también una buena opción. Número 4. Xiaomi Redmi Note 9. Si tienes un presupuesto ajustado, el Redmi Note 9 es un fantástico smartphone por debajo de los 200. Tiene mucho potencial y aunque no es perfecto, no se puede discutir la excelente relación calidad-precio que ofrece. Aunque es de plástico, está bien diseñado y viene con características impresionantes como una cámara de 4 lentes. También hay suficiente energía para los usuarios ocasionales, ya que tiene un rendimiento de la enorme capacidad de la batería de 5020 miliamperios. Número 5. Realme 6i. Comparado con su hermano mayor, el Realme 6, el 6i y el de la pantalla de 90 Hz y también unas especificaciones más bajas. Sin embargo, su gran batería y sus sorprendentes características como la tecnología NFC, sorprende a un móvil tan barato y la configuración de cámara cuadruple en la parte trasera hacen que sea una compra accesible y atractiva. Recuerda que los enlaces de compra están acá abajo en la descripción. Número 6. Oppo A5 2020. El Oppo A5 2020 es otra de las opciones recomendadas. Un móvil con un precio accesible que no sacrifica mucho a pesar de la rebaja en su precio. Con una enorme batería de 5000 miliamperios, un elegante diseño exterior y una gran pantalla. Te costará creer que tiene un precio de menos de 200 euros. Por supuesto, la cámara cuadruple no está a la altura de sus rivales, con solo una lente principal de 12 megapíxeles y opciones limitadas, especialmente cuando intentas hacer fotos con poca luz. Sin embargo, a este precio se esperan compromisos y estas caídas no les restan valor a lo que es un potente teléfono de entrada. Número 7. Xiaomi Redmi Note 8T. La línea del Note 8 ha sido reemplazada por la serie del Note 9, pero el modelo Note 8T de Redmi sigue disponible y a un precio más bajo y ofrece un valor extraordinario. Este es un modelo de gama media con un precio económico. Ofrece una cámara de 48 megapíxeles de lentes cuádruples, una pantalla AMOLED de 6,3 pulgadas, una batería de 4000 miliamperios y un procesador Snapdragon 665 muy capaz. También añade carga NFC y 18W por cable a la Redmi Note 8 estándar. Número 8. Moto G8 Power. Si la duración de la batería es tu principal preocupación, el Moto G8 Power es el mejor teléfono económico para la batería en este momento y uno de los mejores para el software simple también con Android de serie. En el lado negativo, no es muy atractivo, puede ser un poco lento y aunque el objetivo de la cámara principal está bien, las lentes adicionales como un gran angular, teleobjetivo y macro no añaden mucho. Este punto de precio se trata de compromisos y prioridades, así que tienes que decidir qué es lo más importante para ti. Y si eso es la batería, entonces no busques más. Número 9. Motorola One Macro. El Motorola One Macro ha demostrado una vez más que no es necesario gastar 100 de euros para conseguir un buen smartphone. La pantalla, la duración de la batería y los altavoces son una agradable sorpresa, mientras que las innegables deficiencias en el rendimiento de la cámara no deberían ser un obstáculo a este precio. Pero lo más destacado es sin duda el software, a pesar de que solo funciona con Android 9 Pie, es una versión del software que recomendamos y amamos. Las principales adiciones de Motorola vienen en forma de sutiles retoques visuales y acciones inteligentes de Moto, pero ambas mejoran la experiencia en lugar de quitarla. Mientras que otros teléfonos a este precio podrían superar al One Macro de la hoja de especificaciones, si lo tuyo es el Android es muy difícil de superar. Número 10. Nokia 7.2. El Nokia 7.2 es un teléfono de gama media centrado en el diseño, que ofrece una construcción bastante singular en comparación con los teléfonos inteligentes suaves y redondeados del mercado. Con ángulos mucho más prominentes, el Nokia 7.2 se destaca y el vidrio refractorio de la luz en la parte trasera hace un buen trabajo, al proporcionar el aspecto premium que la marca busca. Los interiores son bastante estándar en cuanto al precio, ya que cuentan con un Snapdragon 660 junto con 4 o 6 GB de RAM y el rendimiento los refleja. Recuerda que si quieres ver más especificaciones, acá abajo te dejo los enlaces. Y hasta aquí ha llegado el video de hoy. Todos los teléfonos de este video cuestan menos de 300 euros. Esto es casi hasta una cuarta parte menos de lo que pagarías por un buque de insignia. Mi intención es que encuentres lo que busques. Recuerda darle manito arriba si te ha gustado el video. Tampoco olvides suscribirte si eres nuevo en el canal. Y ahora sí, esto ha sido todo chicos. Nos vemos en la próxima. ¡Suscríbete!